Hola chicos, aquí Pamela Raquel, y hoy vamos a hablar de algo que, si lo entiendes bien, puede cambiar por completo tu juego con las mujeres, como enviar mensajes matutinos que hagan que una mujer piense en ti todo el día. Sé que muchos de ustedes piensan que mandar un mensaje de buenos días es algo simple y que con eso ya han cumplido, pero lamento decirte que estás muy, pero muy equivocado. Si lo haces mal, no solo te estás perdiendo de la oportunidad de hacer que ella te recuerde, sino que además te estás poniendo en la categoría de otro más. Y créeme, no quieres ser otro más. No estás aquí para ser olvidado. Estás aquí para que ella no te saque de la cabeza ni un solo segundo. Así que si estás cansado de ser ignorado o simplemente quieres mejorar tu juego, te voy a mostrar exactamente cómo lograr que ese simple mensaje matutino sea mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Pero antes de que sigamos, hazme un favor, dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque te aseguro que lo que te voy a decir aquí no es lo que quieres escuchar, pero sí es lo que necesitas si de verdad estás cansado de ser el tipo que las mujeres olvidan o ignoran. Este no es un tema para los débiles, vamos a ser muy claros y directos. Aquí no estamos para acariciar egos, estamos para decir las cosas como son y ayudarte a dejar de ser ese hombre que no consigue lo que quiere. Así que, si realmente estás listo para dejar de perder el tiempo y aprender a mandar mensajes que enciendan su interés desde el primer minuto del día, quédate conmigo. 1. La fórmula perfecta para enviar ese mensaje y despertar su deseo. Vamos a comenzar por lo básico. Si piensas que un mensaje de, buenos días, es solo eso, un saludo, ya te has estrellado antes de despegar. Un buen mensaje matutino es tu primera jugada del día. Es lo primero que ella va a leer de ti, y si le mandas algo genérico, algo que podría haber recibido de su mamá, su abuela, o peor aún, de cualquier otro tipo, te garantizo que estarás en problemas. Porque si te atreves a mandar un, buenos días, básico y aburrido, la única cosa que vas a lograr es que pase de ti. ¿Por qué? Porque no estás despertando su interés, no estás generando ningún tipo de emoción. Y eso, mi amigo, es lo que la mayoría de los hombres hacen mal. Lo que necesitas es una fórmula que despierte algo en ella, que la haga sonreír, que la saque de la rutina y la haga pensar, este tipo es diferente. Así que aquí va, tu mensaje tiene que ser personal, divertido, y un poquito intrigante. No le mandes algo tan genérico como, buenos días, ¿cómo amaneciste? Por favor. Eso es lo que manda todo el mundo. Si tú vas a destacar, tu mensaje tiene que hacerla sentir especial, como si ese mensaje fuera solo para ella. ¿Un ejemplo? Aquí te va uno, buenos días, espero que hoy tengas un día increíble, aunque estoy seguro de que será mejor si cruzamos caminos más tarde. Fíjate lo que está pasando aquí. No solo le estás deseando un buen día, le estás dando una razón para pensar en ti. Estás insinuando que podrías verla más tarde y, créeme, eso le va a dejar algo en qué pensar. 2. Como un simple mensaje de buenos días puede encender la atracción. Les traigo una novedad, ahora pueden ayudar al canal a ganar más suscriptores solo comentando el vídeo. Puede ser cualquier cosa, opiniones, dudas, sugerencias. Cuanto más comentes, más oportunidades tiene el canal de crecer. Así que participa mucho, deja tus comentarios aquí abajo, y quien sabe, tal vez te lleves un premio mío. Aquí es donde muchos hombres fallan de manera monumental. Ellos piensan que un mensaje de buenos días es ampliamente una cortesía, una formalidad. No. Eso no es lo que estamos buscando aquí. Si tú mandas un mensaje de buenos días sin intención, sin un objetivo claro, entonces estás perdiendo la oportunidad más importante del día para encender la chispa de la atracción. Las mujeres son rápidas en sacar conclusiones. Si tu mensaje es aburrido, ella va a pensar que tú eres aburrido. Y lo último que quieres es que ella piense que eres uno más del montón, porque eso te pone en una categoría en la que no tienes absolutamente ninguna oportunidad. Así que, ¿cómo puedes mandar un mensaje que encienda esa atracción desde el primer momento? La clave está en crear expectativa. No le mandes un mensaje que solo sea un saludo, dale una razón para que piense en ti durante el día. Un mensaje como este, espero que hoy te pasen cosas emocionantes, pero si no es así, yo puedo ayudarte con eso más tarde. Ahí lo tienes. No estás pidiéndole una cita directamente, pero le estás insinuando que algo emocionante puede suceder más tarde, contigo involucrado. Estás sembrando una idea en su cabeza que va a rondar durante todo el día. Eso es lo que necesitas hacer, plantarte en su mente como una posibilidad emocionante. 3. Los secretos de los mensajes que la dejan queriendo más desde el primer momento. Si eres de los que piensan que un solo mensaje es suficiente para captar el interés de una mujer, déjame decirte que te estás autoengañando. Esto no funciona así. Mandar un buen mensaje de buenos días es solo el comienzo. Esto es un juego de estrategia, y un mensaje no va a hacer que ella caiga a tus pies. Los mensajes son como pequeñas semillas que tienes que plantar y luego regar con cuidado. ¿De verdad piensas que un solo mensaje va a hacer todo el trabajo? Si lo haces bien, el primer mensaje puede hacer que ella te piense, pero no puedes dejarla ahí. La mayoría de los hombres cometen el error de mandar un buen mensaje y luego desaparecer o, peor aún, seguir con mensajes insulsos que no aportan nada. Si empiezas bien, tienes que seguir así. Después de tu primer mensaje, no te conviertas en ese tipo que manda 10 mensajes seguidos preguntando cómo está o qué está haciendo. No seas pegajoso. Mantén el control y juega con la intriga. Puedes mandar algo más tarde, como, no puedo sacarte de mi cabeza desde esta mañana. Es simple, directo, pero efectivo. No estás mandando un poema, no estás sobresforzándote, pero si le estás recordando que estás pensando en ella, y eso, mi amigo, es exactamente lo que ella quiere saber. La clave aquí es ser persistente, pero nunca molesto. Que vea que tú tienes el control de la situación. 4. Las palabras que harán que sueñe contigo desde temprano en la mañana. Ahora bien, hablemos de las palabras que utilizas en esos mensajes. Este es uno de los puntos donde la mayoría de los hombres fallan miserablemente. Si suenas como un tipo necesitado o desesperado, ya perdiste. No puede sonar como alguien que está rogando por atención. Y sí, esto es más común de lo que piensas. ¿Quieres que una mujer sueñe contigo desde temprano en la mañana? Entonces tienes que proyectar confianza. Eso es lo que la atrae, esa seguridad en ti mismo que dice, yo soy el premio. Pero cuidado, porque tampoco quieres parecer arrogante o prepotente. Aquí es donde muchos se pierden. Un mensaje poderoso no tiene que ser exagerado. A veces, lo más sencillo es lo que más impacto tiene. Algo como, no puedo esperar para ver lo bien que te ves hoy. ¿Lo notas? Es un cumplido, pero no estás buscando su aprobación. No estás diciendo algo desesperado como, por favor, dime que te gusto también. Estás mostrando confianza en ti mismo, en tus palabras. Y eso, sin duda, la va a dejar pensando en ti. 5. ¿Cómo hacer que ella piense en ti todo el día con solo un mensaje? Este es el santo grial de los mensajes matutinos, hacer que ella piense en ti todo el día. Y no, no lo vas a lograr con un mensaje genérico. Lo que tienes que hacer aquí es crear una imagen en su cabeza que sea tan clara y tan atractiva que no pueda sacártela de la mente. Esto lo logras con mensajes que la dejen con ganas de más. La clave está en ser directo, pero con sutileza. Un mensaje como, apuesto a que hoy vas a tener un día increíble, pero sería aún mejor si terminara contigo. No le estás pidiendo que te vea, pero estás insinuando que hay una posibilidad. Estás dejando que su imaginación haga el trabajo por ti. 6. ¿Qué decir en la mañana para que se muera de ganas de verte? Ahora, si lo que quieres es que una mujer se muera de ganas de verte, tienes que crear expectativa. No se trata solo de decir que quieres verla, eso ya lo sabe. Tienes que darle una razón para querer verte, una razón que sea irresistible. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan, porque se muestran demasiado disponibles. Si ella siente que puede verte cuando quiera, entonces no hay misterio, no hay emoción. Un buen mensaje sería algo como, hoy sería el día perfecto si lo termináramos juntos. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás insinuando que sería increíble pasar tiempo juntos, pero no le estás pidiendo directamente que te vea. Le estás dando la oportunidad de que ella quiera verte. La expectativa es lo que genera el deseo. Si tú te muestras como alguien que está disponible 24-7, te aseguro que ella perderá el interés en un abrir y cerrar de ojos. 7. Mensajes simples que crean conexiones intensas y profundas. Aquí es donde la mayoría de los hombres subestima el poder de lo simple. No tienes que escribir una novela para crear una conexión profunda. De hecho, los mensajes más simples son a menudo los que logran las conexiones más intensas. La sinceridad es clave. Las mujeres lo perciben al instante, y si tu mensaje suena forzado, ella lo sabrá. Algo como, estaba pensando en lo bien que la pasamos la última vez. Espero que podamos repetirlo pronto. ¿Lo ves? Es un mensaje simple, pero poderoso. Estás siendo genuino, y eso es lo que crea la conexión. No necesitas ser elocuente o tratar de impresionarla con palabras grandes. Lo que realmente importa es que seas tú mismo y que ella sienta que estás siendo auténtico. 8. El arte de mandar un «buenos días», que ella nunca olvidará. Si lo que quieres es que ella nunca olvide tu mensaje, tienes que hacer que sea especial. Puede ser una broma interna, un cumplido único, o incluso algo que le recuerde un momento que compartieron juntos. Un ejemplo, todavía me estoy riendo de lo que pasó la otra vez. Espero que tu día sea tan divertido como ese. ¿Lo ves? No es solo un «buenos días». Estás asociando tu mensaje con un recuerdo positivo, y eso es lo que hace que se quede en su mente. Las mujeres recuerdan los momentos que las hicieron sentir bien, y si tu mensaje logra evocarle una sonrisa a un buen recuerdo, te aseguro que no te va a olvidar tan fácilmente. 9. Transforma una simple conversación en seducción con estas frases matutinas. La seducción no es solo física, chicos. La seducción también es mental. Si puedes hacer que una mujer se sienta atraída por lo que dices, ya has recorrido la mitad del camino. El truco está en ser juguetón, pero con confianza. Frases como, hoy es un buen día para hacer algo que valga la pena. ¿Estás lista? No le estás pidiendo nada directamente, pero estás insinuando que con ella siempre hay algo emocionante por venir. Eso es lo que mantiene la atracción viva. No te lances directamente con insinuaciones pesadas, porque puedes terminar sonando desesperado. La clave está en mantener ese equilibrio entre la confianza y el misterio. 10. Cómo mantener su interés solo con mensajes de buenos días bien pensados. No puedes mandar un mensaje increíble un día y luego desaparecer o, peor aún, empezar a mandar mensajes aburridos. Si comienzas bien, tienes que mantener el nivel. No te desesperes si no te responde de inmediato o si parece estar ocupada. Lo importante es que ella sepa que tú mantienes el control y que no vas a volverte un tipo desesperado que la llena de mensajes a cada rato. Lo mejor que puedes hacer es dejar que las cosas fluyan, sin perder la consistencia. Manda mensajes que sigan siendo interesantes, pero sin parecer que te estás esforzando demasiado. Confía en tu valor y en lo que ofreces. Si haces esto, te aseguro que ella va a seguir pensando en ti, y lo más probable es que sea ella quien empiece a buscarte. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Despierta su interés, mensajes de buenos días que seducen y encantan. Hoy vamos a hablar de algo clave para que dejes de ser el tipo que las mujeres ignoran por completo. Te voy a contar cómo mandar mensajes de buenos días que realmente seducen y encantan, porque, seamos realistas, la mayoría de los hombres ahí fuera están arruinando las cosas con sus mensajes básicos y aburridos. Y si eres de esos que se conforman con un «buenos días», sin ninguna chispa, ¿qué crees que va a pasar? Exacto, ella te va a olvidar antes de que termine de leer tu mensaje. Este vídeo no es para los débiles de corazón. Te voy a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres. Así que antes de seguir, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque si sigues haciendo las mismas tonterías, vas a seguir siendo ignorado. Aquí estamos para mejorar, para hacer que cada mensaje que mandes la deje pensando en ti todo el día. ¿Quieres ser el tipo que realmente destaca en su mente desde que se despierta? Entonces, quédate aquí y presta atención a lo que te voy a enseñar. Este vídeo es tu guía para mandar esos mensajes que harán que ella no pueda sacarte de la cabeza. 1. Mensajes que la harán sonreír y desearte desde temprano. El primer error que cometen los hombres al mandar un mensaje de «buenos días» es que lo hacen sin pensar. Un simple «buenos días» no significa nada si no tiene una intención detrás. ¿Tú crees que con solo desearle un buen día vas a conquistar su mente? Por favor. Ese mensaje se va directo al archivo de mensajes olvidables. Si quieres que ella te desee desde temprano, tienes que hacerla sentir algo. Tu mensaje tiene que despertar una sonrisa, una emoción. Aquí te va un ejemplo, espero que hayas tenido sueños increíbles, pero te apuesto que ninguno fue tan bueno como lo que te espera hoy. Fíjate en lo que estás haciendo aquí. Estás creando una expectativa, le estás haciendo pensar en lo que viene, en lo que puede pasar contigo. No es solo un «buenos días», es un mensaje que la engancha desde el primer momento. 2. Como una frase simple de «buenos días» puede ser el inicio de algo ardiente. Les traigo una novedad, ahora pueden ayudar al canal a ganar más suscriptores solo comentando el vídeo. Puede ser cualquier cosa, opiniones, dudas, sugerencias. Cuanto más comentes, más oportunidades tiene el canal de crecer. Así que participa mucho, deja tus comentarios aquí abajo, y quien sabe, tal vez te lleves un premio mío. Ahora, no te equivoques. No necesitas escribir una novela para encender algo en ella. A veces, lo más simple es lo que más impacta. Pero, ojo, simple no significa aburrido. Una buena frase de «buenos días» puede ser el detonante de una conversación mucho más profunda, algo que eventualmente la lleve a desear más de ti. Por ejemplo, un mensaje como «hoy va a ser un día increíble, pero no tanto como verte a ti después». ¿Lo notas? Estás jugando con el deseo, insinuando que algo emocionante está por venir. Ella no va a poder evitar pensar en esa posibilidad. Y ahí está la clave, plantar una idea en su mente que haga que quiera saber más, que quiera ver hacia dónde va todo esto. Eso es lo que convierte una frase simple en el inicio de algo mucho más ardiente. 3. El poder de una buena conversación matutina para crear tensión sexual. Hablemos de tensión sexual. Este es un concepto que la mayoría de los hombres no entiende, y por eso terminan siendo relegados a la zona de amigos. Si piensas que un mensaje de buenos días solo debe ser amable y respetuoso, te estás perdiendo de mucho. Una conversación matutina bien llevada puede ser el comienzo de una tensión sexual que vaya creciendo poco a poco. Pero, para eso, necesitas saber cómo manejar el tono. En lugar de solo decir «espero que tengas un buen día», podrías decir algo como «¿Sabías que los días siempre son más emocionantes cuando hay una razón para sonreír?» Creo que puedo darte esa razón hoy. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás jugando con la intriga, le estás dando algo en qué pensar. No es sexual de inmediato, pero es una semilla. Si la riegas bien, esa tensión va a crecer, y créeme, ella lo va a sentir. 4. Cómo aprovechar el momento correcto para enviar el mensaje que ella no podrá resistir. El momento es todo. Si mandas el mensaje incorrecto en el momento incorrecto, lo único que vas a conseguir es que ella lo ignore o, peor, que te vea como un pesado. Así que, presta atención a los detalles. ¿Cuándo es más probable que esté receptiva al leer tu mensaje? ¿A qué hora suele despertarse? No mandes un mensaje demasiado temprano que la despierte de mala gana, ni tampoco uno demasiado tarde que se pierda entre los otros. Una vez que encuentres el momento adecuado, envía algo que no pueda resistir. Por ejemplo, te apuesto que nadie te ha deseado un día tan bueno como el que yo quiero para ti hoy. Y lo mejor está por venir. Este tipo de mensaje es perfecto porque no es intrusivo, pero le estás dejando claro que estás pensando en ella y que hay algo más que podría pasar. 5. Despierta su curiosidad y deseo con solo un mensaje de buenos días. ¿Quieres saber el verdadero truco? Despierta su curiosidad. Si logras hacer que ella quiera saber más, que se pregunte qué estás pensando o qué puede pasar entre ustedes, ya estás ganando. Los mensajes de buenos días no tienen que ser aburridos y predecibles. Tienes que darle un giro que la deje intrigada. Un mensaje como, hoy pensé en ti antes de abrir los ojos. A ver si adivinas por qué. ¿Qué estás haciendo aquí? Le estás lanzando un reto, algo que la va a dejar pensando. La curiosidad es poderosa, porque una vez que la despiertas, ella va a querer más. Y eso, amigo mío, es el comienzo del deseo. 6. Los mejores consejos para hacer que ella se despierte pensando en ti. Si sigues estos consejos, te garantizo que ella se va a despertar pensando en ti. El truco está en hacer que tus mensajes se destaquen. No tienes que ser un poeta ni mandarle largas declaraciones. Lo que realmente importa es que seas consistente y creativo. No mandes los mismos mensajes aburridos que manda todo el mundo. Sé diferente. Piensa en algo así, espero que tu día sea tan increíble como la sonrisa que estoy imaginando en tu cara ahora mismo. ¿Por qué esto funciona? Porque estás siendo específico. No le estás mandando un mensaje genérico, estás hablando directamente de ella, de algo que solo podría ser para ella. Eso la hace sentir especial y, al mismo tiempo, le das una razón para sonreír y pensar en ti. 7. El secreto de las palabras correctas para despertar sus emociones profundas. ¿Sabes cuál es el secreto para que tus mensajes realmente la conmuevan? Las palabras correctas en el momento correcto. Pero esas palabras no pueden sonar forzadas o vacías. Tienen que ser auténticas, pero al mismo tiempo, tienen que hacerlas sentir algo profundo. No te conformes con lo superficial. Manda algo como, hoy solo puedo pensar en cómo sería pasar el día contigo, pero supongo que tendré que conformarme con imaginarlo, por ahora. Con este mensaje, estás creando una imagen en su mente. No le estás pidiendo que salga contigo de inmediato, pero estás insinuando que eso está en tu mente, y lo estás haciendo de una manera que le hace sentir curiosidad. Las emociones profundas no se despiertan con palabras vacías, sino con intención y significado. 8. Haz que espere impaciente hablar contigo después de un simple, buenos días. Si haces bien tu trabajo, un simple, buenos días, puede hacer que ella espere impaciente hablar contigo el resto del día. Pero para eso, necesitas hacer que tu mensaje sea inolvidable. No puede ser algo que pase desapercibido entre los otros mensajes que recibe. Un ejemplo perfecto sería, no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que hoy va a ser un día que recordaremos, juntos o no, algo me dice que va a ser especial. ¿Lo ves? Le estás creando una expectativa, algo que la va a tener pensando en ti durante todo el día, preguntándose qué va a pasar. 9. ¿Cómo crear anticipación y deseo desde el primer mensaje del día? La anticipación es tu mejor aliada. Si puedes hacer que ella espere algo de ti, si logras que se quede con las ganas de saber más, ya tienes una ventaja enorme. Pero tienes que ser astuto, no puedes darle todo de golpe. Un buen mensaje sería, hoy tengo una sorpresa para ti, pero tendrás que esperar para saber qué es. Estás jugando con la idea de que algo emocionante está por venir, y eso, sin duda, la va a dejar con el deseo de descubrir más. Recuerda, la clave es crear esa sensación de expectativa. 10. La técnica secreta para encantarla desde la mañana. Hablemos de la técnica secreta para encantarla desde la mañana. No es nada del otro mundo, pero la mayoría de los hombres falla en esto, la confianza. Tienes que mandar tus mensajes con una seguridad que es en out. Si suenas inseguro o desesperado, ella lo va a sentir, y todo tu esfuerzo se irá por la borda. Un mensaje como, hoy va a ser un día increíble, lo sé, y no puedo esperar para ver lo que nos depara. Es directo, confiado y lleno de optimismo. No hay duda en tus palabras, y eso es lo que la va a encantar. Las mujeres se sienten atraídas por la confianza, y si puedes mostrarla desde el primer mensaje del día, ya has ganado medio camino. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. ¿Cómo enviar el mensaje correcto en la mañana y hacer que ella te desee? Hoy vamos a entrar en un tema que puede parecer simple a primera vista, pero que, si lo dominas, puede cambiar por completo la manera en que te perciben las mujeres, los mensajes de buenos días. Sí, esos primeros mensajes que envías por la mañana pueden marcar la diferencia entre ser alguien más en su lista de contactos o ser el hombre en quien piensa todo el día. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer que ella se despierte pensando en ti y no pueda esperar a hablar contigo, este vídeo es para ti. Así que, si estás listo para aprender a mandar el mensaje correcto en la mañana y hacer que ella te desee, presta mucha atención. Cada palabra, cada frase, cada pequeño detalle cuenta. Pero antes de seguir, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Aquí es donde vamos a desglosar cómo cada palabra puede tener un impacto directo en cómo ella te percibe y cómo puedes usar esto a tu favor. No estamos hablando de mensajes genéricos o aburridos. No, amigo. Aquí vamos a construir deseo, a encender esa chispa desde el primer mensaje del día, ¿listo para aprender cómo hacerlo? Pues empecemos. 1. El mensaje que ella leerá varias veces pensando en ti. El primer paso para hacer que ella piense en ti todo el día es enviar un mensaje que no sea común, algo que rompa la rutina de los típicos buenos días. No puedes ampliamente enviarle un mensaje vacío, sin emoción ni creatividad. Necesitas darle algo que la haga detenerse, que la haga leerlo una y otra vez, pensando en ti cada vez que lo haga. En lugar de enviar un buenos días, genérico, algo como, me desperté pensando en ti, y no puedo dejar de sonreír, es mucho más poderoso. Este tipo de mensaje le dice, de manera sutil pero directa, que está en tu mente desde que abres los ojos. La hace sentir especial desde el primer momento del día, y eso es clave. La magia está en cómo lo dices. No necesitas exagerar ni ser demasiado explícito. Solo necesitas que sepa que ella es la primera en tu mente cuando despiertas. Este tipo de mensaje no solo la hará sentir deseada, sino que también la hará preguntarse qué más estás pensando sobre ella. Así logras que lea tu mensaje más de una vez, imaginando lo que vendrá después. 2. Palabras que crean imágenes claras en su mente y aumentan la atracción. Aquí es donde entramos en el verdadero poder de las palabras. Las mujeres son mucho más receptivas a los detalles que nosotros, los hombres, solemos pasar por alto. Ellas leen entre líneas, captan el subtexto. Por eso, cuando le envías un mensaje, no puedes quedarte en lo superficial. Debes hacer que las palabras que uses creen una imagen en su mente, algo que ella pueda visualizar. Y cuando logras eso, te garantizo que va a pensar en ti todo el día. Un ejemplo simple pero efectivo sería, espero que tu mañana sea tan brillante como tu sonrisa, no puedo dejar de imaginar lo hermosa que te ves ahora mismo. Esto no solo es un cumplido, sino que además le estás creando una imagen clara de cómo la ves. La estás invitando a pensar en cómo se ve en ese momento, y a la vez estás estableciendo una conexión íntima. Este tipo de mensajes no solo aumentan la atracción, sino que también crean una expectativa. Ella va a estar esperando tu próximo mensaje, y lo mejor de todo es que la has dejado imaginando, construyendo en su mente una fantasía que tú has plantado. 3. Cómo mandar el mensaje correcto en el momento perfecto para despertar su interés. El timín lo es todo. No se trata solo de lo que dices, sino de cuando lo dices. El mejor momento para enviarle ese mensaje es cuando sabes que lo verá nada más despertar. Imagina esto, suena la alarma, toma su teléfono medio dormida, y lo primero que ve es tu mensaje. Si envías algo como, buenos días, dormilona. Espero que haya soñado conmigo tanto como yo contigo, no solo la hace sonreír, sino que te aseguras de que seas la primera persona en su mente, ¿y sabes qué? Has plantado la semilla de la curiosidad. Este tipo de mensajes funcionan porque juegan con esa línea entre lo inocente y lo provocativo, despertando su interés de manera sutil. Y aquí está la clave, no debes enviar mensajes en momentos aleatorios del día. El mejor momento es temprano en la mañana, justo cuando está empezando su día. Así, tú serás la primera persona en su mente, y ella estará deseando hablar contigo el resto del día. 4. El texto que hará que espere ansiosa la próxima conversación. Tu objetivo aquí es simple, quieres que ella espere tu próximo mensaje con anticipación. No puedes bombardearla con textos durante todo el día. En lugar de eso, debes ser estratégico. Dale algo breve, pero que le deje deseando más. Un ejemplo de esto sería algo como, no puedo esperar a seguir hablando contigo más tarde, tengo algo en mente que quiero compartir contigo. Con esto, estás creando una expectativa. Ella va a estar pensando en lo que tienes para decirle. Vas a mantener su interés alto sin decir mucho, dejándole pistas que solo se resuelven cuando vuelvas a hablar con ella. De esta manera, en lugar de que se aburrá o pierda el interés, vas a mantenerla atrapada en ese juego de espera, deseando saber qué es lo que tienes preparado para más tarde. 5. Mensajes estratégicos que hacen que ella sienta la necesidad de hablar contigo. Aquí es donde entra en juego la estrategia. No es suficiente con ser directo todo el tiempo. Necesitas jugar con el misterio, pero también con su deseo de tener una conexión emocional contigo. En lugar de simplemente decirle lo que piensas, un mensaje estratégico podría ser algo como, hoy tengo algo que me recuerda a ti, ¿quieres saber qué es? Esto no solo genera curiosidad, sino que también hace que ella se involucre en la conversación de manera más activa. Ahora es ella quien querrá seguir la conversación, porque has despertado su interés de una manera que la mayoría de los hombres no sabe hacer. 6. Cómo usar emociones y deseo en cada palabra que escribes. Si quieres que ella se sienta conectada emocionalmente contigo, cada palabra que escribas debe estar cargada de significado. En lugar de mensajes superficiales, debes hacer que cada uno de ellos toque una fibra emocional. Algo como, no sé por qué, pero hoy más que nunca me siento conectado contigo, como si cada palabra tuya hiciera eco en mi mente. Esto es algo que ella no espera leer por la mañana, y créeme, cuando lo haga, vas a tener toda su atención. Este tipo de mensajes despiertan emociones profundas y hacen que ella sienta algo más allá de una simple atracción física. 7. El truco para hacer que piense en ti todo el día después de un, buenos días. Si quieres dominar el arte de los mensajes matutinos, debes aprender a usar el truco del, ancla emocional. Envía un mensaje que esté vinculado a algo que ella experimentará a lo largo del día. Por ejemplo, espero que tu día sea tan increíble como la conversación que vamos a tener más tarde. Aquí lo que haces es plantar una semilla en su mente, conectando el momento presente con algo que aún no ha ocurrido, pero que ella va a esperar con ganas. 8. Transforma un simple, buenos días, en una herramienta poderosa de seducción. Un simple, buenos días, ¿puede ser seductor? Claro que sí, si sabes cómo hacerlo. No envíes solo, buenos días, transforma ese mensaje en algo poderoso. Por ejemplo, buenos días, si supieras lo que estaba pensando cuando me desperté. Con esta frase, has capturado su atención y la has dejado con la curiosidad de saber más. Es un truco simple, pero efectivo. No le das toda la información de una vez, la dejas deseando más, creando anticipación. 9. ¿Cómo hacer que se despierte pensando en el próximo paso entre ustedes? Si quieres que ella piense en el próximo paso entre ustedes, debes enviar mensajes que no solo sean seductores, sino que también sugieran una conexión más profunda. Algo como, hoy me desperté pensando en todo lo que podemos lograr juntos, ¿te imaginas? Este tipo de mensaje no solo es seductor, sino que además le muestra que piensas en el futuro con ella. Es una combinación perfecta de emoción y deseo. 10. Las palabras que hacen que ella te desee incluso cuando no estás cerca. Si quieres que ella te desee incluso cuando no estás presente, debes enviar un mensaje que toque sus emociones más profundas. Un ejemplo podría ser, aunque no estés aquí, siento que de alguna manera estás conmigo, no puedo esperar a verte de nuevo. Este tipo de mensaje crea una conexión emocional fuerte, y le recuerda lo mucho que disfruta estar contigo. Es una manera de mantener viva la atracción incluso cuando no estás cerca. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Cómo leer su cuerpo, las señales que muestran que ella está interesada. Vamos a hablar de algo crucial si quieres dejar de ser el tipo que no entiende nada de lo que está pasando cuando está con una mujer. El lenguaje corporal lo dice todo, y si no sabes leer esas señales que ella te está enviando, te garantizo que estás perdiendo oportunidades. Las mujeres hablan mucho más con su cuerpo de lo que crees, y si aprendes a leerlo correctamente, podrás saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Así que presta atención, porque este vídeo va a cambiar por completo la manera en que interpreta sus movimientos, sus miradas y esos pequeños gestos que te están diciendo, avanza ya. Antes de seguir, hazme un favor y dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque sé que hay muchos allá afuera que siguen tropezando con las mismas piedras. Estoy aquí para ayudarte a que dejes de ser ese hombre que se queda atrás porque no tiene idea de lo que está pasando. Si quieres aprender a leer el lenguaje corporal de una mujer y saber exactamente cuándo está interesada, entonces este vídeo es para ti. 1. Los movimientos corporales que revelan que ella te quiere más que un amigo. Aquí está la realidad, una mujer no siempre te va a decir con palabras que está interesada en ti. De hecho, lo más probable es que sus palabras sean bastante ambiguas, pero su cuerpo, ese sí te va a dar pistas claras. Si ella está inclinando su cuerpo hacia ti, si sus pies están apuntando en tu dirección o si juega con su cabello cuando está cerca de ti, son señales de que ella te quiere más que un amigo. El problema es que muchos de ustedes, hombres, ni siquiera se dan cuenta de estas cosas y siguen pensando que ella solo está siendo amigable. Déjame decirte algo, las mujeres no inclinan su cuerpo hacia alguien que no les interesa. Así que presta atención a cómo se posiciona cuando está cerca de ti. Si su cuerpo está relajado, abierto y parece cómodo estando en tu espacio personal, es una señal clara de que te ve como algo más. 2. Cómo identificar cuando ella está seduciendo sin decir ni una palabra. ¿Sabías que una mujer puede estar seduciéndote sin siquiera decirte una sola palabra? Eso es porque las mujeres saben utilizar su lenguaje corporal para expresar deseos sin ser obvias. El contacto visual es una de las armas más poderosas que tiene una mujer. Si ella te mira de manera constante, si te sostiene la mirada un poco más de lo normal, o si te lanza miradas rápidas y luego aparta la vista, está jugando contigo. Esto es pura seducción, pero muchos hombres no saben identificarlo. Aquí es donde tienes que ser listo. Si ella te está mirando de esa manera, no te quedes sentado sin hacer nada. Ella te está invitando a acercarte, a avanzar. Pero si te quedas ahí sin actuar, lo único que vas a conseguir es que pierda el interés. No seas el tipo que no capta las señales. Si ella está jugando con su mirada, es tu momento de actuar. 3. El juego de miradas. ¿Cómo saber si ella está interesada solo con mirarte? Hablemos del juego de miradas. Este es un clásico en el lenguaje corporal de la atracción, y si lo sabes identificar, te puede ahorrar muchísimo tiempo y frustraciones. Cuando una mujer está interesada en ti, no puede evitar mirarte. No es casualidad cuando sus ojos se encuentran con los tuyos más de una vez en una misma conversación o situación. Y, atención, porque no siempre es la mirada directa la que te da la pista. A veces, te mira de reojo, te lanza una mirada rápida y luego baja la cabeza con una pequeña sonrisa. Esos momentos son oro puro, porque ahí es donde ella está mostrando vulnerabilidad e interés al mismo tiempo. Así que, ¿qué debes hacer? No te pongas nervioso y responde a esa mirada con una igual, pero mantén la calma. Es en ese momento donde el interés mutuo empieza a calentarse. 4. Los toques, accidentales, que revelan deseo y atracción. Si una mujer te toca accidentalmente, te roza la mano o se acerca más de lo necesario durante una conversación, no lo dudes, no es accidental. Las mujeres saben perfectamente cómo utilizar estos toques para probar el terreno. Si ella te está tocando de manera casual, es una señal de que se siente cómoda contigo y que, probablemente, quiera algo más. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que te pongas a tocarla de inmediato. Lo que estoy diciendo es que, si ella te está buscando físicamente, es una buena señal para avanzar en la interacción. Presta atención a los toques sutiles, en el brazo, en la pierna o incluso cuando ella, accidentalmente, te roza mientras caminan. Esos toques hablan más de lo que imaginas. 5. La proximidad habla más que mil palabras, aprende a leerlo. La proximidad es clave en la seducción. Si una mujer se está acercando a ti, se invade tu espacio personal, es porque quiere estar cerca de ti. Y no, no es sólo porque el lugar esté lleno de gente. Si ella busca cualquier excusa para estar a pocos centímetros de ti, es porque quiere que la notes, quiere sentir tu presencia. Y aquí es donde muchos hombres fallan, porque no se dan cuenta de lo obvio. 6. Si ella está acercándose constantemente a ti, es porque quiere que avances. Pero cuidado, no seas ese tipo que se pone encima de ella demasiado pronto. Lee el ambiente. Si ella se acerca y no muestra señales de incomodidad, es una buena señal de que puedes dar un paso más. Si ella se aleja cuando intentas acercarte, entonces es momento de retroceder y no arruinarlo. 6. Cómo detectar el momento justo para avanzar sólo con su cuerpo. Aquí es donde tienes que tener ojo clínico. El lenguaje corporal de una mujer te va a decir cuándo es el momento justo para avanzar. Si ella está inclinada hacia ti, si sus pies están apuntando en tu dirección, si te toca de manera casual y sus miradas son constantes, es el momento de avanzar. Pero no te precipites. Si notas que su cuerpo se cierra, que cruza los brazos o se aleja, es una señal de que no está lista. La clave está en ser paciente pero también decidido. Si ella te está dando señales claras, no te hagas el tonto y toma la iniciativa. Pero si no las ves, no forces la situación. Aprende a leer su cuerpo y actúa en consecuencia. 7. Posturas y movimientos. Decodifica su cuerpo y avanza en la seducción. Una mujer te dice mucho sólo con cómo se sienta o cómo se mueve. Si ella está jugando con su cabello, si cruza las piernas en tu dirección o si ajusta su ropa cuando estás cerca, es porque quiere que la notes. Estos pequeños gestos son signos claros de que hay atracción. No subestimes estos movimientos porque son parte fundamental de la seducción. Si ves que sus movimientos son abiertos, relajados y dirigidos hacia ti, es momento de ser más directo. No te quedes esperando a que ella haga todo el trabajo, porque créeme, ella ya ha hecho más de lo que crees sólo con sus movimientos. 8. Cómo saber si ella quiere algo más sólo observando su lenguaje corporal. El lenguaje corporal nunca miente. Si ella quiere algo más contigo, su cuerpo te lo va a decir antes que sus palabras. Ella no va a decirte directamente que te desea, pero su cuerpo va a enviar todas las señales que necesitas. Si se inclina hacia ti cuando hablan, si te toca de manera sutil o si no deja de mirarte cuando cree que no te das cuenta, te está diciendo que quiere más. El truco aquí es saber interpretar estas señales y actuar en el momento adecuado. No esperes a que ella te diga todo con palabras. Si ya estás viendo estas señales, es porque ella te está dando luz verde para avanzar. 9. Las señales que ella envía sin saber y cómo aprovechar para conquistar. Muchas veces, una mujer ni siquiera se da cuenta de las señales que está enviando. Pero tú, si eres listo, vas a saber aprovechar cada una de ellas. Cosas tan simples como que se muerda el labio mientras te mira, que se toque el cuello o que se ría de tus bromas aunque no sean tan buenas, son señales claras de que hay atracción. Lo importante aquí es que no dejes pasar estas oportunidades. Ella puede que no se dé cuenta de que te está mostrando interés, pero tú sí lo sabes. Así que aprovecha y da el siguiente paso. 10. Cómo leer los pequeños detalles de su cuerpo y saber cuándo actuar. Los pequeños detalles son los que más importan. Cómo sostiene la mirada. Cómo posiciona sus manos. Qué tan cerca está de ti. Todos estos detalles te están diciendo algo. El cuerpo de una mujer siempre está comunicando, y si aprendes a leer estos pequeños gestos, vas a saber exactamente cuándo es el momento adecuado para actuar. No subestimes los detalles, porque es ahí donde reside el verdadero juego de la seducción. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto es una pieza del rompecabezas que te muestra su interés. Aprende a juntar esas piezas y sabrás cuándo dar el siguiente paso. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Sé un maestro de la seducción, como crear conexiones profundas con cualquier mujer. Vamos a hablar de algo que muchos hombres subestiman, pero que es la clave para tener éxito en la seducción, la conexión emocional. Puedes tener las mejores frases, las mejores técnicas de ligue, pero si no creas una verdadera conexión, vas a quedar en la superficie. Y créeme, las mujeres sienten eso. Ellas buscan algo más que solo palabras bonitas, buscan sentir una conexión que las haga pensar en ti incluso cuando no estás cerca. Hoy te voy a enseñar los secretos para que puedas construir esas conexiones profundas que van mucho más allá de lo superficial. Vas a aprender cómo hacer que cualquier mujer se sienta atraída a ti emocionalmente, como conquistar su mente y su corazón para que se entregue completamente a la experiencia de estar contigo. Pero antes de continuar, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para convertirte en un maestro de la seducción, utilizando herramientas psicológicas que van a cambiar tu manera de interactuar con las mujeres. Este es un arte que pocos dominan, pero si lo aprendes, estarás por delante de la mayoría. Así que vamos directo al tema. 1. Los secretos psicológicos para hacer que ella se sienta completamente conectada contigo. El primer paso para crear una conexión profunda es entender que la seducción empieza en la mente. No se trata solo de lo físico. Si puedes hacer que una mujer se sienta conectada contigo emocionalmente, tienes la mitad de la batalla ganada. ¿Cómo logras esto? A través de la escucha activa, el interés genuino y la comprensión de sus deseos y emociones. No hables solo de ti mismo. Pregúntale sobre sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Cuando ella sienta que realmente te importa lo que tiene que decir, va a empezar a confiar en ti y abrirse más emocionalmente. Este es el primer paso para construir una conexión que la haga sentir única contigo. 2. ¿Cómo crear una conexión que va mucho más allá de lo superficial? Las conversaciones superficiales son lo que hacen la mayoría de los hombres. Se quedan en temas genéricos, en bromas, en cumplidos vacíos. Eso no es suficiente para atraer a una mujer a un nivel emocional profundo. Lo que debes hacer es profundizar en temas que realmente importen. Habla sobre las cosas que le apasionan, sobre sus metas, sobre lo que realmente quiere en la vida. Cuando creas una conexión que va más allá de lo superficial, ella empezará a verte como alguien especial, como alguien que la entiende a un nivel que otros no pueden. Esto es lo que va a hacer que te elijas sobre cualquier otro hombre. 3. Transforma conversaciones comunes en momentos inolvidables de seducción. La clave aquí está en cómo manejas la conversación. No basta con hacer preguntas y esperar respuestas. Tienes que darle tu propia perspectiva, compartir tus propias experiencias y emociones. Esto no solo la hará abrirse más, sino que también te hará ver como alguien auténtico y confiado. Un ejemplo sería, en lugar de solo preguntar sobre su día, comparte algo interesante de tu vida y luego pregúntale algo que la haga pensar, como, ¿qué te motiva a seguir adelante en los días difíciles? Este tipo de preguntas profundizan la conversación y hacen que ella se quede pensando en ti incluso después de que haya terminado el diálogo. 4. Cómo hacer que cualquier mujer se sienta especial y única a tu lado. La clave para hacer que una mujer se sienta especial es prestarle atención de una manera que otros no lo hacen. A las mujeres les encanta sentirse escuchadas y comprendidas. Si eres el hombre que la hace sentir que realmente es única, te va a ver como alguien diferente al resto. Hazle cumplidos que vayan más allá de su apariencia. Dile que admira su pasión, su inteligencia, o la forma en que maneja ciertas situaciones. Este tipo de halagos son mucho más poderosos que los típicos cumplidos físicos, porque tocan el corazón, no solo los sentidos. 5. La técnica para crear conexiones emocionales que la dejan dependiente de ti. Si realmente quieres que ella se quede pensando en ti, debes aprender a usar sus emociones a tu favor. Esto no significa manipular, significa entender qué es lo que la hace sentir viva, qué es lo que la mueve, y usar esa información para crear una conexión que sea casi adictiva. Por ejemplo, si sabes que ella valora la independencia o la aventura, construye tus conversaciones alrededor de esos temas. Hazle imaginar escenarios donde ambos compartan esas experiencias. De esta manera, cada vez que piense en esas emociones, también pensará en ti. 6. Conquista su mente y corazón con estas estrategias de seducción. Conquistar a una mujer no se trata de usar trucos baratos o tácticas manipuladoras. Se trata de entender que la hace única y construir una conexión sincera con eso. Habla de sus metas, de sus pasiones, de sus frustraciones. Si puedes conectar con ella en esos niveles, ella no solo te verá como alguien atractivo, sino como alguien con quien puede construir algo real. Esto es lo que muchas veces llamamos, conquistar su mente y corazón, porque no se trata solo de atraerla físicamente, sino de crear una conexión emocional que ella no puede ignorar. 7. El arte de hacer que ella se abra emocionalmente y se entregue completamente. El verdadero arte de la seducción está en hacer que ella se sienta lo suficientemente segura como para abrirse emocionalmente. No todas las mujeres van a abrirse rápidamente, pero si puedes hacer que ella confíe en ti, que sienta que puede compartir cosas contigo que no compartiría con nadie más, entonces estarás en una posición única. Esto lo logras siendo honesto, pero también siendo vulnerable. No tengas miedo de mostrar tus propias emociones, de hablar sobre lo que te importa. Cuando ella vea que eres un hombre real, con emociones reales, se sentirá más cómoda para abrirse contigo. 8. Cómo conquistar a cualquier mujer con conexiones sinceras y envolventes. Las conexiones sinceras son las que perduran. Si lo que buscas es conquistar a una mujer de verdad, tienes que dejar las superficialidades atrás. No se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones que demuestren que estás interesado en conocerla a un nivel más profundo. Cuando logras esto, cuando creas una conexión que la envuelve emocionalmente, ella no solo se sentirá atraída, sino que también sentirá una necesidad de mantener esa conexión contigo. Es aquí donde muchos hombres fallan, porque se quedan en lo superficial. No seas ese tipo de hombre. 9. Lleva la seducción a otro nivel, conexiones que la harán no olvidarte jamás. Si realmente quieres llevar la seducción a otro nivel, debes aprender a ser memorable. Esto lo logras creando experiencias que ella no pueda olvidar. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo la haces sentir. Si puedes tocar su corazón, si puedes hacerla sentir cosas que otros hombres no pueden, entonces vas a quedar grabado en su mente. Un truco simple es ser siempre auténtico, pero también sorprendente. No sigas el mismo guión que todos los demás. Hazla reír, pero también hazla pensar. Haz que se sienta deseada, pero también respetada. 10. El secreto para crear vínculos tan fuertes que ella no podrá resistirse. Por último, el verdadero secreto para crear una conexión que la haga no resistirse a ti es la reciprocidad emocional. No puedes esperar que ella se abra si tú no lo haces. No puedes esperar que ella confíe en ti si no demuestra ser alguien confiable. Los vínculos más fuertes se construyen en base a la confianza mutua, el respeto y la admiración. Si puedes lograr esto, si puedes crear un ambiente donde ambos se sientan cómodos compartiendo sus emociones, sus deseos y sus miedos, entonces tendrás una conexión que va más allá de la seducción superficial. Tendrás una conexión real, y eso es algo que ninguna mujer va a poder resistir. Así que ahí lo tienes, los secretos para ser un maestro en crear conexiones profundas con cualquier mujer. Recuerda que la clave está en la autenticidad, en la escucha activa, y en mostrar un interés genuino en ella como persona.